¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Hola ya, ¿cómo están? Bien, ¿cómo han sido estas últimas semanas? ¿Puedes repetir eso? ¿Cómo han sido estas últimas semanas para ti? Sí, han sido buenas, obviamente he aprendido demasiado, más que nada eso, honestamente me tomé ese tiempo, tú sabes, para mejorar como persona y para estar en un mejor lugar mentalmente. Con el programa de asesoría que te viste envuelto en Florida, que fue reportado, ¿hay algún aspecto que continúa o ambulatorio? Claro, es un proceso que continúa para mí, obviamente llevo ahí dos semanas, pero eso no significa que me he mejorado, así que es un proceso que continúa para mí y que aún continúa haciéndolo desde que no he jugado. ¿De quién fue la decisión de ir para allá? Mía, ¿con qué finalidad acudiste a esa asesoría? ¿Para ser una mejor versión de mí mismo? ¿Para aprender a estar ahí para mí también? ¿Y tú sabes realinear a mí mismo con mi vida personal? Ya, ¿qué cambios crees que necesitas hacer con tu vida? Simplemente ser más responsable, ser más inteligente, creo que en eso es más que nada, obviamente yo cometí errores en el pasado que causaron obviamente una tensión negativa, no solo para mí, sino también para mi familia, para mi equipo, la organización, y estoy completamente arrepentido de eso, así que mi trabajo ahora es, tú sabes, ser más responsable, ser más inteligente y no volver a causar problemas de esa índole. ¿Has hablado con el equipo? ¿Cuál es el mensaje que intentaste hacer llegar ayer? Vamos a mantener eso en privado. Ya, ¿cuánto crees que el alcohol ha influenciado tus decisiones? Yo no tengo un problema con el alcohol, nunca he tenido un problema con el alcohol, yo no fui allá por el alcohol, fui allá para una asesoría. El comunicado de la NBA que Adam Silver publicó concluyó que tú estabas intoxicado en Denver, no sé cómo ellos pudieron determinar eso, es algo que apareció ahí en las conversaciones, yo en verdad no tengo un problema con el alcohol, nunca he tenido un problema con el alcohol, yo fui allá para una asesoría, para aprender cómo manejar el estrés, para saber cómo lidiar con el estrés de una forma positiva, en vez de las formas que he estado usando en el pasado para lidiar con eso, que me causó obviamente cometer errores. ¡Gracias! ¡Gracias!